En horas de la mañana, al menos 10 personas pierden la vida tras el choque de dos helicópteros de la Marina. El terrible incidente ocurrió durante un ensayo para un desfile naval en la base Lumut, en Malasia. A esta hora, autoridades de ese país confirman la muerte de todas las víctimas en el lugar de los hechos y han sido enviadas a hospitales militares para ser identificadas.